Buenas noches de YouTube, aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. No creo que haga contenido del Punishing Great Raven, pero bueno, al menos les quería avisar que ya se pueden registrar para la versión global. Seguro que les va a ir dando noticias de cuándo saldrá, que todavía no hay fecha. El trailer salió hace poquito, no hice video porque decirles, oh sí, ya hay página global y trailer y esas cosas, como que no tiene sentido. Pero ya cuando hablamos de un perrejito tiene más peso, entonces ya vale la pena que haga un video. Como les digo, no sé si voy a jugarlo o no, eso lo veré, la verdad que ando muy corto de tiempo porque cada vez me ocupo de más cosas. Y bueno, eso. Pero en compensación de eso, no conozco canales hispanos, pero al menos conozco el canal de Wise, que fue alguien que empezó prácticamente al mismo tiempo que yo con el Punishing. Así que tiene bastante experiencia y siguió jugando al Punishing. Él tiene dos cuentas. Su cuenta principal, que es esta de 45K, el tema es que él habla en su idioma. Por lo tanto, la alternativa para ustedes es su cuenta global, que es WiseRestHang, o como sea que se pronuncie esto, porque la verdad no tengo ni idea cómo se pronuncia. Donde él hace contenido de Punishing, de Honkai, de Genshin, todo en inglés. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan. Igual el juego va a estar en inglés. Así que asumo que si entienden el juego van a poder entenderlo a Wise. Que tampoco es que explique que hable mal el inglés. Habla bien. Mejor que yo, seguro. Eso, ni dudarlo. Pero bueno. De hecho, pueden verse varios personajes. Por ejemplo, acá está Chrome, que es el último personaje que salió del Punishing Ray Raven. Salió hace poquito, está en la página principal del Punishing, por ejemplo. Y bueno, eso. En el comentario fijado les voy a dejar el link directo para que se puedan registrar. Recuerden que es cuenta de TapTap. TapTap, en este caso, por lo que veo, es el TapTap Global. Porque me cargó en inglés. Y es Tap.io. Sí, es TapTap Global. No es la TapTap China. Así que van a poder registrarse sin problemas con cuenta de Google y demás cosas. Siempre que vinculen con la cuenta de TapTap. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye, bye.